Continuamos con esta entrevista Con el alcalde de San Cristóbal Nuestro gran amigo Nelson Guillén Bueno, pero además de ya controlada esa situación Hay otras cuestiones ahí que se han haciendo Que le toca al Cabildo allá en San Cristóbal ¿Cómo han ido avanzando los otros trabajos? Bueno, hemos comenzado a hacer obras que el presupuesto nuestro no permite hacer Es como hemos comenzado a hacer aceras con tenis A reparar parques A entrenar, a capacitar el personal Tenemos un ambicioso programa de formación De capacitación del personal que elabora en el ayuntamiento ¿Por qué es necesario? Tú sabes que los ayuntamientos son las instituciones del Estado Más fiscalizadas que hay en el país Y la gente no lo sabe La gente cree que los ayuntamientos se roban Por algún escándalo que haya hecho un individuo La gente cree que los ayuntamientos son Una caja donde tú puedes ir a meter la mano Y hacer lo que te dé la gana con el dinero El sector más fiscalizado que hay en República Dominicana Es el ayuntamiento Y al que más informaciones se le pide El ayuntamiento tiene unas 23 leyes Que lo norman Y en el caso de la ley 176 y 107 Uno pudiera decir que fue una ley hecha Para perjudicar a los alcaldes Porque, por ejemplo Aquí se habla mucho de las nóminas De los ayuntamientos y de las instituciones del Estado La ley 176-07 En el artículo 21 Limita el uso de fondos del ayuntamiento Para personal 25% En un tope No puede pasar del 25% Del presupuesto Para gasto de personal Fijo O nominal El 40% para inversión El 31% para servicios Y un 4% para género Cultura Educación Entonces Tú tienes que mandar información todos los meses A la Contraloría Y a la Cámara de Cuentas Y un informe Además un informe trimestral Sobre el desempeño presupuestario De los ayuntamientos El que va a un ayuntamiento Y roba Es porque es un individuo Que Que no Valora Su comportamiento moral Ni su prestigio Ni el de su familia Un ladrón vulgar Pero Pero un ladrón Que sabe Que al mes siguiente Van a determinar Que es un ladrón Dejando rastros Exactamente O sea No hay forma en el ayuntamiento De tú ir a robar A tú y a coger Dinero A disponer Indevidamente Del ayuntamiento Que las autoridades En el caso del presupuesto Contraloría Finanza Cámara de Cuentas No se den cuenta Que tú has estado manejando Indevidamente Ese dinero Si a ti te dejan Como el caso de Mondesí Que duró Años Con esas irregularidades Bueno Porque le dio la gana A las autoridades Pero Pero Los ayuntamientos No pueden hacer No pueden manejar Incorrectamente Los fondos Porque de inmediato La Cámara de Cuentas La Contraloría Los organismos De seguridad Tienen De control De control Tienen Todos los datos Que necesiten Para determinar Cómo tú estabas manejando El dinero Y además El Ministerio De Administración Pública O sea Hay una fiscalización Total Del comportamiento Del manejo De las finanzas De los ayuntamientos Cómo no Y entonces Tiene algunos acuerdos Con el Ministerio De Obras Públicas Que siempre Bueno Los cabildos Ponen Las ceras Y los contenes Y entonces El bacheo Cómo están Es magnífico El Ministro De Obras Públicas Siempre está dispuesto A colaborar Con la municipalidad No con nosotros Nada más Sino que Permanentemente Está a disposición En la cosa Que la cartera Puede hacer A disposición De las alcaldías Y nosotros Hemos sido También beneficiario De eso Respaldan Nuestras iniciativas Nos ayudan Con los afaltados En las áreas Donde compartimos Responsabilidad Nos facilitan Brigadas O sea Nosotros estamos Muy satisfechos Con el El respaldo Fraterno Que nos ofrece El Ministerio De Obras Públicas Que lo hace Como tú dices Con otros alcaldías Inclusive Que no están Controladas Por el partido De la liberación Dominicana Exactamente Lo que hay También ¿Cómo está El asunto Visual? ¿Cómo está? Eso es un Gran reto El asunto De los letreros Las vallas Y las cosas La gente Un poco Nos respeta Para Para respetar Todos los que son Esos espacios ¿Ha trabajado en eso? Ahora mismo Estamos trabajando En eso Porque en San Cristóbal Se respeta Poco los espacios públicos Entonces Tenemos brigadas Para organizar La ciudad Porque San Cristóbal Héctor Tiene un problema grave Es que Por el caos Que tenemos A San Cristóbal No llega la inversión Entonces San Cristóbal Hay que ordenarla Para que Puedan llegar Inversión importante De recursos Para crear empleos De calidad Porque Si tú me preguntaras Cuál es el principal Sector En generación De empleo Yo te diría Las bancas Y los delivery Y un pueblo No puede crecer Con Cuando el sector Que más empleo Te genera Es El delivery Y jovencitas En las bancas Entonces nosotros Tenemos que devolverle A San Cristóbal Su ordenamiento Con el propósito De que San Cristóbal Sea Las ventajas Competitivas Que San Cristóbal Puede Ofrecer Se han tomado en cuenta Y la inversión Pueda llegar A nuestra ciudad Y tiene todo Porque si es para El sector turístico Hay de todo O sea San Cristóbal Tiene lo que otros No tienen Tiene río Tiene playa Tiene todo Cercanía a los puertos Cercanía a los puertos A la capital Cercanía Al mercado más grande Del país Que es la capital Así es O sea Pero Con una ciudad Desorganizada Como está El inversionista Huye Entonces coge Para otro sitio Entonces nosotros Tenemos que convertir A San Cristóbal Como un lugar Capaz de recibir Inversión Y en eso Estamos trabajando Tratando de Organizar la ciudad Como no Un tema que Luchamos mucho Allá en San Cristóbal Desde los medios De comunicación Y que ahora Tú en tu condición De ejecutivos municipales He visto Como que ha bajado Un poco No hay tantas noticias De allá El asunto Este de la De la delincuencia De la violencia De todas esas cosas Parece que Con respecto A otros A otros lugares Inclusiva con respecto Al mismo Santo Domingo Pues la situación Ahí Tengo mucho No sé si es que los medios No lo difunden Pero tengo mucho Que no escucho Grandes hechos De violencia Ha bajado Ha bajado Ha bajado considerablemente Creo que la policía Ha estado Haciendo un trabajo Importante La presencia Del 9-11 También Con Del 9-1-1 Sobre todo En materia De seguridad Ha ayudado Bastante Aunque Se da mucho El raterismo El raterismo El entrar A viviendas En hora de la noche A robarse Una licuadora Una plancha A tratar de sacar Televisores Sé que Eso se da Pero En términos generales La criminalidad Ha bajado Y es el compromiso De seguirlo bajando Ahora No puede haber Un éxito total Si la juventud Nuestra No encuentra Donde ganarse El sustento De la familia No encuentra Áreas de trabajo Que le permitan Recibir Integrarse A la demanda De bienes Y servicios Entonces Ese problema Lo tenemos Y por eso Hemos estado trabajando Para ver Cómo Mejoramos La ciudad Para que los inversionistas Se fijen en ella Y aprovechen La ventaja Que San Cristóbal Ofrece Ahora El Ministerio De las Fuerzas Armadas Abrió Una gran escuela De formación Técnica También Infotep A través del Instituto Politécnico Loyola Tiene una gran matrícula De estudiantes Que quieren Formarse En el área Técnica Para ofrecer Su capacidad A los sectores productivos Y hemos estado Trabajando en eso Pero necesitamos Que inversiones Importantes Lleguen Para asumir Esa preparación Que los jóvenes A la que los jóvenes Se están dedicando Ahora Para Mejorar su situación Socioeconómica Una preguntita Un poco Medio difícil A ti Para eso ¿Tú estás conforme Con las inversiones Que el gobierno central Ha hecho En San Cristóbal O tú crees Que puede llegar Un poquito más? Bueno El gobierno Ha estado haciendo Inversiones ¿Verdad? Sobre todo En materia De escuelas Ha estado trabajando En eso Ha estado trabajando En la construcción De algunos De algunos puentes Ha estado invirtiendo En el mejoramiento De los hospitales Pero El ayuntamiento Necesita Que una serie De proyectos Que ha identificado Que no puedo hacerlo Por su propio medio Porque carece De los recursos Pues reciban El apoyo Del gobierno central Y en eso Hemos estado tocando La puerta Del presidente Que no ha pedido Que preparemos Los proyectos Para que se lo Se lo llevemos Que él Está comprometido Con ayudar Al municipio De San Cristóbal A mejorar La situación Por la que está Atravesando ¿Están identificados Los proyectos? Sí, sí, sí Tenemos ya Identificados Los proyectos Estamos trabajando En el que San Cristóbal Espera con mayor ansia Que es La reparación Del mercado Del mercado Nuestro Para Tratar de Eliminar La toma Del centro De la ciudad Para establecer Puesto de ventas Y qué pasó ¿Se abrió O no El mercado Nuevo? Estamos reparando El nuevo Para ¿Cómo reparándose Nunca se usó? Por eso Porque nunca se usó Es por desuso Bueno, tú sabes Que no se le puso Ni siquiera Vigilancia En los seis años Pasados Y ese Lo desmanteló El cementerio Se desmanteló Ese mercado Se desmanteló Ahora estamos trabajando Para reacondicionarlo Y ponerlo al servicio Del municipio ¿Cómo no? Está muy 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 céntrico Ese 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 Mercado Ahí Y un poco Creo que ya Eso no Nos cabe O sea No, no Ese mercado No puede seguir operando En el centro De la ciudad Porque el caos Que genera Un mercado Se desparrama En todo el centro De la ciudad En todo el sentido La palabra De basura De gente De taponamiento De toda esta cuestión Además que ese mercado Hace más de 40 años Que el doctor Miguel Martínez Collado Cuando era director Del hospital Juan Pablo Pina Ordenó su clausura Porque ya no estaba En condiciones De ofrecer servicio Para seres humanos Hace 40 años Hace 40 años Y no hemos logrado Que el mercado Se repare Y todos los días La toma de las calles Como puestos de venta Se incrementa Y a eso Hay que buscarle ya Una solución Definitiva Que nosotros estamos Empeñados En lograr Como no Te vi también Con mucha preocupación Sobre Mejorarla El entorno Del cementerio Ha estado trabajando En eso Si, si Hemos estado trabajando Porque ahí Ahí se vendía todo Ahí se vendía cabezas Se vendían huesos Para estudiantes Para prácticas De estudiantes de medicina Y si se hacía eso Otro tipo de acciones Delictivas Que no serían Exactamente Así es Era un centro El cementerio Era un centro De actividad Delictiva Y eso lo hemos podido Controlar Como no está Asegurado Si, si Ya ahí no hay Por qué romper Un ataúd Para que Los Ladrones No se lo lleven Porque nosotros Garantizamos Ahí Que El ataúd Que entra A una supultura Pues no No se ha tocado Por delincuentes La relación Con el consejo Edilicio Ha estado trabajando Colaborando Bien Si Obviamente Con sus posiciones Políticas Y todo Porque bueno Pero Claro No solo la posición Política sino que Posiciones personales Que tiene la gente Porque hay visiones Diferentes En oportunidades Pero hay una En términos generales Hay una relación De respeto Entre El consejo Edilicio Y Y la alcaldía Y en cuanto Al personal Me dice que está Preocupado Con su Que te ha preocupado Con su formación Con crear una Masa crítica De funcionarios Municipales Claro Nosotros ahí tenemos El grave problema Nuestro Ahí Es Que Con cargo A los fondos Para el pago De personal Se pensionó A una cantidad Enorme De personas Cerca de 600 Personas Pensionadas Entonces Tú tienes Los recursos Que el ayuntamiento Destina Para personal Tú lo tienes Comprometido Con gente Que ya no hace Servicio Que no puede No puede Elaborar Son cerca De 600 Personas Eso es mucho Para un Claro Entonces Tú necesitas Gente Joven Con energía Para hacer Una serie De trabajos Que no hemos podido Designarla Porque no te Carecemos De los recursos Porque lo que existe Que están comprometidos Con Con unas pensiones Mal canalizadas Que Se pensionó Con cargo A los fondos Del ayuntamiento En vez de hacerlo Con cargo A los fondos Del ministerio De hacienda Y eso nos ha creado Problemas Porque necesitamos Ampliar los servicios Nosotros necesitamos Limpiar los invernales Necesitamos mantener Limpios Y vigilados Los parques Las plazas públicas Y eso no podemos hacerlo Porque los puestos Están ocupados Por gente Que no podemos cancelar Porque realmente Tú no puedes cancelar A un A un pensionado Independientemente De que Haya Haya irregularidad En la forma En que se Pensionaron Pero son gente Que tienen 10 años Pensionado Como tú lo cancelas Ahora No se puede No se puede Y finalmente Cómo ha manejado El asunto Que es un requerimiento Ya En la parte Del presupuesto Participativo Perfecto Hoy mismo A las 4 de la tarde Trabajaremos En la inauguración En la Iniciar los trabajos Comenzamos Esta tarde A iniciar Los trabajos De Construcción De aceras y conteneres En el sector De Miracielo En Rumbo a Palenque En esa zona Ahí Y estamos Trabajando En Canastica Estamos trabajando En Cañadaonda Comenzaremos A trabajar Ya En los próximos días En Campista Sterling Vamos a hacer Parques infantiles Porque no En San Cristóbal Prácticamente Trujillo Fue el último Que hizo Parque Para Para la Niñez Otro Hubo uno Que se hizo En los 12 años En la parte En la Constitución En la Avenida Constitución En la parte Final Pero A la Niñez No se le prestó Atención No existía Desde el 62 Para acá Prácticamente No existido Para las Autoridades Municipales Y los niños No tienen Plaza Donde jugar Entonces Tienen que Enganchar Un aro En un poste Del tendido Eléctrico Porque Con todo Lo que eso Implica Y la falta De seguridad Porque están Jugando en las calles Cualquier motorista Puede llevárselo Ese otro problema Que tenemos También La cantidad De accidentes Que se genera Como parte De la falta De control Con 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 Bueno Pues Ya ustedes Saben Por lo que Uno Se esforzó Tanto Para prestarle Este hombre A San Cristóbal En su condición De no lo vamos A durar mucho Allá Quizás una Relección Y no más Entonces Después Que vuelva A los medios De comunicación Eso es lo que yo Espero Aunque dicen Que la política Es tan embriagante Que nadie Ha salido No La gente sale Muchísimas gracias Estoy muy orgulloso Mucho éxito Y la verdad Que San Cristóbal Y el país Se están gastando Una persona Que le duele Ese municipio Eso es lo importante Gracias a todos ustedes Por haber estado Con nosotros Y será pues Hasta otra entrega De su programa De entero crédito Hasta entonces Gracias a todos ustedes